Las circunstancias a veces nos hacen partir a lugares retirados, pero aún allí podemos ser misioneros, cumplir la misión. Junto al pastor Horacio Rodolí y Raúl Medina le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente como siempre, con un gran abrazo. Esta semana vamos a conversar acerca de tres personajes muy importantes en la Sagrada Escritura. Uno más importante que otro por el contenido de sus escritos, mayormente por ser un profeta extraordinario, nos referimos a Daniel. Vamos a hablar un poquito de Esther y también algo de José en relación a que estos tres personajes fueron realmente exiliados. O vamos a decirlo de otra manera, ellos fueron personas que abandonaron su patria, pero generalmente cuando se abandona la patria por un motivo personal no es problema, pero cuando a ti te echan se transforma ya en un exiliado. Pero ¿sabes una cosa? Estaba pensando, generalmente el exiliado es aquel que echan y tiene que partir a otro lugar, pero aquí ellos se los llevaron. O sea, yo me parece que es una situación un poquito diferente, porque si pensamos, por ejemplo, en el caso de Daniel mismo, fue llevado a Babilonia. Él no fue expulsado de su lugar, sino que los Babilonios fueron, tomaron la ciudad y se llevaron a las personas que podían servirles. Cuando uno analiza la historia, Horacio, un poquito más detallado, se da cuenta que la razón por la cual ellos fueron invadidos y se llevaron a estos jóvenes no es una razón del poder en el momento, sino una razón interna. Ellos fueron siempre en contra. Se mantuvieron los reyes sumisos durante estos 40 años. La verdad que tendrían que haberse mantenido sumisos, porque Dios había prometido que después iban a ser liberados, pero ellos fueron en contra del gobierno que en ese momento estaba establecido, sea por la razón que sea, y eso les produjo realmente que al final Nabucodonosor o el rey que estaba en ese momento los tomara y se acabó el problema. Oye, y es interesante que esto es en cumplimiento también de una profecía. El profeta Isaías había profetizado allí en el capítulo 39 de su libro, los versos 5 al 7, dice, Entonces Isaías le dijo, Oye la palabra del Señor Todopoderoso. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy serán llevados a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Bueno, y ahí se cumple exactamente lo que estamos diciendo con Daniel y sus compañeros. Fueron justamente llevados. Interesante porque Isaías lo anticipa, lo dice, y esto vuelve a repetirse lo que Dios siempre hace con nosotros, que nos anticipa las cosas, nos dice lo que va a suceder, pero para nuestro bien. Entonces Daniel es el personaje justamente que sale de esta tierra, de su patria, de su familia, de su entorno, y yo me imagino que él sufrió por esto, pero fue un personaje realmente especial. Él estuvo en el exilio y dice justamente de Daniel 1.1, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la asistió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de Dios, de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjate que de alguna manera uno empieza a entender después lo que pasa más adelante, con este antecedente que hay aquí. Correcto. Y lo que tú decías, leí ahí en Isaías, ¿no es cierto?, exactamente se está cumpliendo aquí. Claro. Y sabes, es bueno también mencionar que esto que sucede es producto del error que cometió otro rey. Eso creo que debería hacernos pensar que nuestros errores, hay personas que dicen, mi vida es mi vida, yo hago con ella lo que quiero y nadie tiene que meterse. El asunto no es así, nosotros no somos una isla. Todo lo que nosotros hagamos va a afectar a otros, y especialmente a veces afecta a personas a quienes nosotros amamos. Si lo pensáramos un poquito más, no ocurriría, o mejor dicho, no tomaríamos decisiones equivocadas. Porque aquí el rey Ezequías, en lugar de mostrarles a Dios, cuando Dios hizo un milagro grande a los babilonios, en lugar de mostrarles a Dios y lo que Dios había hecho, él les mostró el palacio y les mostró los tesoros. Bueno, tiempo después... Esos mismos tesoros. Esos tesoros, y por eso que Isaías le dice que todo lo que había ahí iba a ser llevado, y también a los hijos y tus descendientes, dices, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y eso fue lo que ocurrió. Nosotros vemos aquí que Daniel fue en cumplimiento precisamente de esta promesa. Perdón, de esta promesa, profecía. Claro, ahora, es bueno identificar lecciones personales para los hechos que estamos comentando, porque yo creo que todos se conocen, quien se ha acercado a la Biblia se conoce la historia de Daniel, de Esther, de José, pero ¿qué lecciones hay en el concepto misional? Porque estas personas que están siendo llevadas a tierra extraña, sin familia, sin descendencia, imagínate, ellos van a ser eunucos, por eso es que a Daniel no se le conoce esposa, pero ellos sirvieron, pero sirvieron a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que nos gustaría hacer resaltar. Claro, hay dos posibilidades. Está el resentimiento, porque ¿por qué soy traído si yo sirvo a Dios, si yo creo en Dios, yo trato de ser bueno, en fin, trato de hacer lo que Dios me pide? ¿Por qué me ocurre esto? Y ahí está el resentimiento. Entonces, yo no quiero saber nada con Dios. Y yo me aparto totalmente. El otro caso es, si Dios permite esto, por algo es. Entonces, siempre Él tiene un propósito, y generalmente los propósitos de Dios nos favorecen. Entonces, creo que ese, el segundo camino fue el que tomó Daniel y sus compañeros. Ellos continuaron sirviendo a Dios. Ellos, el hecho de que los hayan llevado a Babilonia, haberlos separado de la familia, del hogar, de su tierra, haber ido a tierra extraña, eso no afectó su fe. Pero fíjate, esto también me hace recordar que en el hogar de Daniel y sus compañeros, tiene que haber habido una enseñanza, tiene que haberle puesto una buena base. Bueno, de hecho, la edad en que tenía Daniel, ¿no es cierto?, jovencito, tenía ya esa base, por eso que en su libro mismo, capítulo 1, versículo 8, dice un texto tan maravilloso, y Daniel propuso en su corazón, y aquí viene la base de todo su emprendimiento misional que él tiene allá, como representó al Señor, propuso en su corazón no contaminarse. Cuando alguien dice, ah, que no propuso contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, la bebida, pero resulta que esto trajo muchas consecuencias para él en su historia, si las vemos, pero con esto, él estaba dando a conocer el concepto de lo que era su religión, su Dios, y se mantuvo fiel a él, a pesar de todas las circunstancias. Claro, tenemos que considerar que, a lo mejor, alguna otra persona en esas circunstancias habría pensado, este es un detalle, Dios no se fija en esto, ¿cómo se va a fijar si esto, total, si el rey nos hace comer esto, si no lo comemos nos va a matar, y más vale un misionero vivo que uno muerto? La verdad que muchas excusas podemos tener, pero esos jóvenes, y este Daniel se mantuvo en esto, frente a las circunstancias, superó lo malo de las circunstancias, y fue un hombre que dio un mensaje en un lugar extranjero. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención, nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en cuán fácil habría sido para Daniel haber transigido, especialmente dadas sus circunstancias. ¿Qué nos enseña este ejemplo acerca de cuán a menudo son débiles nuestras excusas para transigir? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.